hola bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en este vídeo vamos a ver la matemática realista según la interpretación de anna maría bressan el autor de la teoría o del método educación matemática realista es hans freudental no encontré sus apuntes originales traducidos si por eso lo hago bajo la interpretación de esta señora me pareció perfecto lo que ella escribe que vamos a ver en este vídeo primero una pequeña biografía del autor vamos a ver las ideas centrales que maneja en la educación matemática realista vamos a ver las herramientas conceptuales que él nombra que son cinco y los niveles de matematización bien comenzamos con su biografía este hombre nació en 1905 y falleció en 1990 fue alemán matemático profesor y se especializó en didáctica de la matemática creo el cuadro mágico que para los que no saben que es es ese cuadro que todos los números en sus filas tanto horizontales como verticales dan el mismo número por ejemplo a cada cinco bueno uno dos perdón seis y tres da seis así también da seis bien sigamos y creo el modelo como le llama él educación matemática realista bien vamos a ver ahora las ideas principales de este modelo la educación matemática realista tiene como idea principal la enseñanza de la matemática que debe estar conectada con la realidad la comunidad es decir recuerden que la educación de esa época era transmisionista qué significa esto que se transmiten conocimientos acabados, no se relacionaban con la cotidianidad de los alumnos. A esto él le llama quehacer matemático, a esta relación. Otra de las ideas principales dice que lo relevante para la sociedad es lo que se debe aprender. O sea, no conocimientos de matemática vagos o muy conceptuales, sino que deben ser importantes para aplicarse en la sociedad. La matemática es para todos, no para la elite solamente. Matemática para todos, dice él. Recuerden también que antes la elite recibía otro tipo de educación, diferente al pueblo común. ¿Y qué es matematizar? Porque luego él habla mucho de esta palabra, tiene los niveles. Dice que es un proceso. Perdón, es un proceso. ¿A qué se refiere este proceso? Se refiere a lo siguiente. Reconocer características esenciales. Esto es matematizar para él, ¿sí? Descubrir características comunes. Si observan, habla de una reflexión, de una interacción con la matemática. Ejemplificar ideas generales. Otro ítem. Encarar situaciones problemáticas. Esto es muy importante en su modelo. Situaciones problemáticas. Otro, vamos a poner acá. Nuevos objetos mentales y operaciones. Ya que él distingue de los procedimientos convencionales, que serían todos los conceptos, procedimientos gráficos, matemáticos, y los procedimientos no convencionales, que es lo que el alumno efectúa para resolver una situación problema, sea matemáticamente o no, ¿sí? Habla de buscar atajos y abreviar estrategias. Además, buscar atajos y abreviar estrategias. Y por último, reflexiones. También, una palabra muy importante que la vamos a ver mucho en los niveles de matematización. Bien, ahora vamos a seguir con las herramientas conceptuales de que él nos habla. Básicamente, él quiere que la matemática se enseñe para la aplicación en la vida cotidiana, en los problemas cotidianos de los alumnos. No sea una matemática en conceptos sin aplicación, ¿sí? Sino al contrario, que se pueda aplicar. Y también, que se valore el conocimiento del alumno en cuanto a la resolución con procedimientos no convencionales. Para llegar a los conceptos matemáticos, a los procedimientos matemáticos, a los algoritmos. Bien, dijimos, herramientas conceptuales son cinco. Bueno. En primer lugar, habla de contextos y situaciones problemáticas realistas. Contextos, ya lo voy a explicar, ya lo voy a explicar. Y situaciones problemáticas realistas. Realistas vienen de real. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que deben ser representables, razonables e imaginables. O sea, una situación problema real, no fantasiosa. Proponerle a los alumnos problemas reales. Estas van a generar, son generadoras de una actividad matematizadora. Son generadoras de una actividad matematizadora. Las situaciones problemas. Pueden ser naturales. Pueden ser naturales o sociales. Es decir, puedo referirme, por ejemplo, a contar tomates, natural o social. A contar personas o todo lo que tenga que ver con la sociedad. ¿Sí? Bien. ¿A qué se refiere con contextos? Que es un término que él utiliza y me pareció importante destacarlo. Disculpen, pero lo vamos a subrayar y lo vamos a poner aquí. Se refiere a qué es un evento, una proposición o una situación de la realidad significativa. Y les voy a dar ejemplos. Es un evento, es un evento, proposición. ¿A qué se refiere proposición? A oración o una situación, problema de la realidad significativa. ¿A qué se refiere con significativa? Si mis alumnos juegan con cartas en los recreos, ¿sí? Eso es una situación, problema significativa para ellos. Porque tiene que ver con su cota de unidad y también tiene que ver con algo que les interesa a ellos. Por lo tanto, va a ser significativo para el alumno, va a tener sentido. También puedo trabajar el manejo de dinero, que los alumnos lo ven en sus padres, entonces reproducen conductas. Los recorridos de los micros, comprar, vender y hay tipos de contextos. Dice que hay contextos artificiales, por ejemplo, si trabajara con material didáctico que realizó la docente. Los reales, por ejemplo, cartas o la pelota o trabajar estadísticas, por ejemplo, con un campeonato de fútbol, ¿sí? Eso es una realidad significativa, una situación, problema significativa. Y contextos matemáticos, por ejemplo, un ejercicio, ¿sí? Si le doy un ejercicio a un alumno, no le voy a dar ni una situación artificial, ni una real, sino uno de aplicación. Bien, si me dan un segundito, lleno el fibrón y seguimos con la segunda herramienta conceptual. De que Hans nos habla. Y como opinión personal, me pareció muy, muy interesante y aplicable, ¿sí? Esta teoría. Bien, vamos a la dos. Entonces, conceptos principales que trabaja. Realidad, situación, problema, contexto, ¿sí? Reflexión, vayan teniendo en cuenta esas palabras. Vamos con la dos. Nos habla de condiciones de modelos. ¿Qué condiciones deben cumplir estos modelos? Primero, ¿qué era un modelo? ¿A qué se refiere con modelo? Se refiere a que es un objeto de trabajo. Causa reflexión para explicar, comparar, contrastar. Formas de resolución de un problema, por ejemplo, y comprobar. ¿Sí? Bien. Utilizar estos modelos pueden ser matemáticos, pueden ser esquemas, pueden ser diagramas, o pueden ser símbolos, por ejemplo, el por de la multiplicación, ¿sí? Y distingue dos tipos de modelo, importante acá. Tipos de modelos. El primero es el modelo de, ¿a qué se refiere modelo de? Es una situación particular, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Una situación particular. O sea, aplico un procedimiento para resolver esta situación. Eso es un modelo de. Y después tenemos el modelo para. ¿Qué significa? Es la práctica. ¿A qué se refiere la práctica? Con la aplicación de ese procedimiento en situaciones variadas. Por ejemplo, si le doy a un alumno un problema que dice, tengo dos cajas de tres pelotitas cada una, ¿cuántas pelotitas tengo? El niño va a aplicar un procedimiento y va a decir, tres en una caja y tres en la otra, son seis pelotitas, ¿sí? Eso es un modelo de. Él va a aplicarlo a esa situación. Si el alumno logra ver que dos cajas a tres pelotitas cada uno es dos veces tres, lo que es igual a seis, este es un modelo para. O sea, es un procedimiento para la resolución de varias situaciones, problemas que repitan esta consigna, ¿sí? Por ejemplo, en cinco cajas, dos pelotitas. Bien, espero me hayan comprendido. Sigamos con las condiciones que me fui. Las condiciones se refiere a las condiciones de los modelos deben estar enraizados en contextos realistas. O sea, no fantasía ni conceptos aislados. Tener suficiente flexibilidad para aplicarlos en un nivel más avanzado o más general. Acá está hablando de los niveles de matematización. Ser flexibles para poder ser aplicados en los diferentes niveles de matematización. Y ser viables, o sea, aplicables, reales. Otro de los conceptos que habla dentro de los modelos es la fenomenología didáctica. Fenomenología didáctica. ¿A qué se refiere con este concepto? Se refiere a la búsqueda de contextos y modelos. Contextos y modelos. Se nutre de las producciones y construcciones libres. O sea, de lo que el alumno resuelve con sus conocimientos previos, con sus saberes previos. Se nutre de las producciones y construcciones libres. Otro de los ítems que dice la fenomenología. Es un método que consiste en investigar objetos matemáticos en la realidad. Por ejemplo, fracciones, funciones. Es decir, investigar cómo puedo aplicar las fracciones en un objeto matemático realista. Lo que trabajamos siempre los docentes es la pizza o la torta. Por ejemplo, esto sería un modelo, ¿sí? Que sería estudiado por la fenomenología didáctica para poder ser aplicado. Bien, los objetos matemáticos son fenómenos como en la vida cotidiana considerando sus referencias en el lenguaje cotidiano, ¿sí? Los alumnos, si le hablo de un círculo que voy a partir en varias partes para que cada uno coma una parte de un entero que es el círculo, es más complicado que si le digo al alumno, nadie se come una pizza entera. Estoy hablando de entero, ¿sí? Sino que cuando un alumno come, come una porción. Pero, ¿cuántas pizzas, cuántas porciones de pizza tengo? Ocho, ¿sí? Entonces acá tengo una pizza entera y acá tengo una porción que es lo que me comí, ¿sí? ¿Y cómo le dan el ejemplo al niño? La comparación, un caramelo no se puede partir, se puede repartir. Una pizza debo partirla para que cada uno pueda comer, ¿sí? Bien, dentro de los modelos habla de diferentes conceptos que voy a explicar a continuación. Recuerden que si tienen alguna duda, lo dejan en los comentarios. Posiblemente, como este video va a ser muy largo, voy a dejar un resumen, ¿sí? Para que puedan sintetizar todos los conceptos. Pero sería importante, o si tienen que dar la materia, lean. Lean bastante porque es muy enriquecedora la lectura en cuanto a vocabulario de Ana Bresa. Bien, les decía, ¿qué otros conceptos el mánica? Dice materiales manipulables. ¿A qué se refiere con esto? Dice que son situaciones paradigmáticas. Por ejemplo, el colectivo, trabajar con los recorridos, como le decía recién. O fábricas. Otro de los conceptos que él maneja es esquemas. Como barras, dobles, o porcentaje. Diagramas. Todos estos son objetos matemáticos, ¿sí? Por ejemplo, el diagrama de árbol. Muy utilizado para sumar, por ejemplo. La modalidad de denotación lenguaje en flechas o dos ecuaciones con dos dígitos. Y, por último, los algoritmos. Columnas. Y fórmulas. Las cuales, todos estos objetos matemáticos se tendrán en cuenta, tanto en las soluciones informales como en las producciones libres de los alumnos. Como les decía recién, el niño puede tener una situación problema que requiere el algoritmo de la multiplicación. Sin embargo, la resuelve con un procedimiento no convencional y suma o grafica, dibuja las cajas con las pelotitas que les decía recién. ¿Sí? ¿Cuál es el papel del docente en este modelo de educación matemática realista? Dice que primero como guía. O sea, el docente va a guiar la actividad matemática. También como organizador de la interacción en la escuela. O sea, va a organizar las situaciones didácticas. No van a ser al azar. ¿Para qué? Para la reinvención guiada. ¿A qué se refiere con esta noción? Se refiere que esta reinvención va a ser que el docente propicie situaciones para la negociación explícita. O sea, que los alumnos participen, sean activos. La intervención. La discusión. La cooperación. La evaluación. ¿Para qué? Para la construcción de aprendizajes. Y acá vemos cómo difiere de la enseñanza de esa época. Que era la enseñanza transmisionista. Todo lo sabía el docente y lo transmitía al alumno. El alumno no construía conocimientos. ¿Sí? Reproducía conocimientos. Bien. Esta enseñanza interactiva va a propiciar que, y acá tenemos otro concepto, alumno. Que el alumno logre explicar qué realizó, justificar por qué realizó determinado ejercicio, cómo lo hizo, acordar acuerdos entre pares con el docente, discernir si lo realizó bien o no. Esto nos lleva a la reflexión, cuestionar y reflexionar. Bien. Vamos a la cuarta herramienta. Si me dan un segundo. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios, si necesitan algún otro tema. Recuerden que en el canal tienen más material de didáctica de la matemática. Sigamos. Sigamos. Cuatro. El aprendizaje de la matemática. ¿A qué se refiere con el aprendizaje de la matemática? Primero, como les decía recién, una actividad social. No aislada de la matemática. No aislada de la cotidianidad de los alumnos. Con interacciones. Ya sea vertical, o sea, docente-alumno, interacción, la flecha hacia los dos lados. Y horizontal, alumno-alumno. Interacción entre pares. Ahí está. Bien. Otro concepto. Dice, fomentar el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos. En grupos heterogéneos. ¿Por qué lo resalta? Porque recuerden que en esa época también se separaban los alumnos los que saben más de los que saben menos o los que les cuesta más de los que les cuesta menos. Bueno, eso en la pedagogía de los procesos de enseñanza actuales, innovadores, no corresponde. Lo que corresponde es trabajar con grupos heterogéneos porque los alumnos aprenden de sus propias construcciones y de la interacción con sus pares y docentes. Bien. La quinta herramienta conceptual es la interrelación e integración de los ejes o unidades curriculares. La interrelación e integración de los ejes o unidades curriculares. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el modelo de Van Giel, que es un modelo de enseñanza de la geometría. Bueno, él hace esa interacción entre las unidades de matemática sin individualizar cada una, sino irlas relacionando. ¿A qué se refiere esto? Primero, a no aislar los contenidos matemáticos. Y por otro lado, a relacionarlos de forma progresiva. Antes los temas se daban como unidades cerradas, concretas. En la educación matemática realista dice que no, que se debe ir en forma progresiva relacionando conceptos, lo cual es bastante correcto. Bien. Próximo video vamos a hablar de los niveles de matematización, la didáctica y con esto terminaríamos. Muchas gracias, cualquier duda comenten si te gustó, suscríbete, regálame un me gusta y comparte. Adiós. Adiós. Adiós.